Sí, así mismo. Debemos usar una pantalla digital o algo, porque estaríamos haciendo una cartelera de Nueva York, ¿no? Escuchen, ¿qué tal si trabajan en la estructura de la estatua, nosotros en la cartelera? Tú comienza con el chocolate. Muy bien, manos al centro, equipo. Vamos. Oh, abrazo grupal. Entreguen su cariño. Oh, muchos abrazos. Bien, bien, bien. Vamos, escuchen. Sé que será difícil. Tenemos mucho trabajo que hacer. Pero este es el equipo con el que incluso iría a las puertas del infierno. No tenemos que ir ahí, ¿verdad? Estaremos muy cerca. Ahora, hagamos lo que sabemos hacer. Vamos.